Todo es noticia mala, hay noticias muy bonitas y hoy día creo yo que estamos en algo para nosotros, es algo que nosotros siempre buscamos, la gestión de Juan Álvarez Andrade se identifica por cohesionar a la familia, años que venimos haciendo las vacaciones útiles, gratuitas, culturales, deportivas, educativas y este año se ha hecho también esta caminata donde el niño que nos hizo las vacaciones puede venir con su papá, su mamá, su hermano, su abuelito y tú ves lo bonito que es tener a la familia junta, nosotros no debemos perder eso, estamos buscando nosotros no solamente mejorar la calidad de vida, mejorar también el aspecto familiar en cada familia que pueda haber siempre ese acercamiento, padre, hijo y hoy día mira tú han venido a disfrutar y yo felicito a todos los padres de familia y a todos los niños que vienen participando en este programa. Mira en la caminata de hoy día hemos tenido, bueno así nomás yo no puedo contar unas más de mil personas, pero como te digo son varios niños que vienen participando en este programa que es gratuito y que el día de hoy hemos buscado tener un entretenimiento bonito acá en el puerto ya que en Shanghai tenemos el privilegio nosotros de tener un mar tan bonito y que el día de hoy estamos viendo que los niños y los padres vengan acá a disfrutar. Mira, tú puedes ver que acá no solamente están los programas deportivos como fútbol, voleibol, plantación, los skateboards, los bodyboards, el atletismo, el voleibol, el básquet, sino también están los talleres culturales como ballet, danza, un miniché, guitarra, todas esas actividades, todos se han armado acá en el circuito para poder disfrutar un rato, ¿no? Está bonito tocar los guitarranos, está bonito tocar guitarra acá al lado del mar y es algo bonito ¿no? todos juntos, los muchachos, disfrutando de un día, para nosotros un día, yo yo, muy bonito que debemos siempre hacer este tipo de actividades. Particularmente a mí me alegra mucho que haya participado una gran cantidad de padres, no de padres, papá, mamá, abuelito, en verdad que a mí me satisface mucho, me da mucha alegría de que los niños hayan venido con su familia completa, la verdad que no lo esperaba así de esta manitud y a mí me reconforta mucho y creo que el trabajo que estamos haciendo siempre va a ser en bien de la población. Tenemos para ya programada la semana turística, cultural de la amistad y el amor acá en Shanghái a partir del 11, 11, 12, 13 y 14 que vamos a tener actividades bonitas porque nosotros necesitamos espacios así donde la población pueda llegar también y afectar todo lo que hace su municipio, todo lo que trabaja la población porque nosotros somos el reflejo de una población que cada día nos exige más y que estamos trabajando con ello. Agradecer a todos los padres de familia, a los profesores, felicitar a todos los profesores, a todo el equipo de trabajo también que ha estado de temprano porque acá hay un equipo de trabajo para armar todo esto desde las 5 de la mañana con los chicos de limpieza, área verde, de verdad es un gran trabajo y creo que la municipalidad lo hace de esta manera así que felicito a toda la gente que se involucra en esta labor. Recién es una primicia, es una primicia que te la estoy dando. El día de hoy me vamos a reunir ya con la gente que va a estar a cargo pero vamos a lanzar la semana turística, cultural de la amistad y el amor. Vamos a tener bonito espectáculo, vamos a hacer una feria para que la gente pueda venir, disfrutar y ver que el amor es parte fundamental para poder crecer también. Conocí a una chica en una playa en casa.